Samsung ha renovado su gama media con la última tecnología de comunicación, es por ello que ha decidido lanzar en nuestro país el Samsung Galaxy A52s, un terminal con el que puedes conectarte al 5G a bajo precio. ¿Qué trae la caja? Hola, mi nombre es Rommel y este es el unboxing del Samsung Galaxy A52 5G de Samsung. Bien, ya tenemos la caja del Samsung Galaxy A52s 5G y viene en una versión renovada de su gama media que la verdad es que llama la atención, pero no solo contiene algunas actualizaciones, sino por un diseño muy pegado a sus dispositivos de gama alta. Al abrir la caja lo primero que nos encontramos es con el dispositivo el cual es totalmente negro y destaca por su islote de sensores donde observamos hasta 4 lentes encabezados por un principal de 64 megapíxeles, 12 megapíxeles el ultra wide, 5 megapíxeles el macro y 5 megapíxeles el deep sensor o de profundidad. Su pantalla es de 6.5 pulgadas y destaca por no tener notch, sino una pequeña perforación para introducir la cámara frontal. A los laterales tenemos los botones de volumen, el de encendido y apagado y el puerto USB tipo C, este tampoco abandona el puerto Jack 3.5 para los audífonos. En la caja también hallamos un empaque donde están los manuales de uso, el pin para retirar la bandeja de la nano SIM y micro SD, además del enchufe de carga que soporta los 25 watts, el cable de transferencia de archivos USB tipo normal a USB tipo C. El diseño del Samsung Galaxy A52 5G se caracteriza por estar compuesto por Corning Gorilla Glass 5, además de componentes de aluminio que lo hacen ver modernos. Ya encendido el equipo, mencionamos que este tiene una resolución de su display de 1080 x 2400 píxeles en un ratio de 20 sobre 9. Asimismo en su interior encontramos 128 GB de almacenamiento interno que trabajan con los 6 GB de memoria RAM, todo ello acompañado del procesador Snapdragon 778G 5G ahora que está tan de moda. Otro detalle que no hay que perder de vista es que cuenta con Android 11 y la capa de personalización de Samsung llamada One UI 3.1. Por otro lado, el teléfono tiene certificación IP67 contra el polvo y el agua, mientras que en el tema de la batería llega con 4500 mAh para que puedas disfrutar alrededor de un día y medio según data la marca surcoreana. Bien, yo estaré probando este Samsung Galaxy A52 S5G durante algunas semanas y si te gustó esta información y unboxing dale manito arriba. Si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Hasta la próxima. Gracias.